¡Suscríbete al canal! Hola, Sonia, buenos días. José Ángel, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. La corrupción es un tema que no deja de estar en el día a día de los mexicanos. Atraviesa por el hacer entero de la sociedad. Si hablamos de seguridad pública, es inevitable referirnos a la impunidad, reflejo prístino de la corrupción. Muchos de los delitos no se persiguen. ¿Por qué? ¿Cómo para qué? Y los que se persiguen no se castigan porque siempre hay arreglos para no llegar a extremos como aplicar las leyes. Si se trata de la economía, el Banco de México afirma que la corrupción equivale a 9% del Producto Interno Bruto. Si quieren saber si es mucho o poco, consideren que el gasto en educación, la gran redentora, es apenas mayor a 5% del mismo indicador, según datos de la OCDE. Como sociedad perdemos mucho porque preferimos gastar en corrupción. Y uso el verbo preferir con toda intención. Para citar a uno de los clásicos de este sexenio federal, es un asunto cultural. Pero no como lo insinuó el presidente hace unos meses en el sentido de que está en nuestro ADN. No. Más bien con las implicaciones que ayer surgieron en la primera mesa del foro, que auditoría para Jalisco, que organizaron Jalisco como Vamos, Toma, la Coparmex, Extracel y Teso, la UDG, y la actual legislatura del Congreso del Estado. Al menos dos ponientes mencionaron este componente en la corrupción, en el sentido de que no basta legislar para mudar los métodos y los códigos que hemos fabricado para relacionarnos aparentemente de manera menos escabrosa con quienes controlan el erario y el poder. En la mesa en la que este, entre otros puntos, salió a relucir, estaba Ansonia Serrano, la misma que está aquí a mi lado, Benjamín Fuentes Castro, secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación, el diputado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco, Jorge Chaires Zaragoza, profesor investigador de la UDG, moderados por Alfonso Hernández Valdés, jefe del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Mencionaré algunos de los asuntos que la y los expertos delinearon y que yo engarzo en el hilo que llamé cultural. Valido, insisto, en que desde la mesa se mencionó ese componente. La glosa del informe de gobierno. Estamos acostumbrados a que sea un bostezo y a que luego de ella no pase nada. Nada. El Poder Ejecutivo considera que es una grandísima concesión de su parte mandar a las y a los secretarios del gabinete a enfrentar a los diputados. Así ha sido, ya sabemos, lo sufrimos, pero nos habituamos a que todo quede en esa. En graciosas mercedes entre poderosos que al cabo no se reflejan en nuestra calidad de vida, ni siquiera en el buen grado del Estado de Derecho. Desde la mesa se propuso, ¿por qué no hacer que esas glosas públicas sean entre el equipo técnico de los diputados que hacen las auditorías y los responsables directos de ejercer el gasto, no con los responsables políticos? Esto cambiaría muchas cosas y, de entrada, trozaría la rutina tan cultivada de esperar que no pase nada. Otra. La Auditoría Superior del Estado hace su trabajo, que es eminentemente técnico, pero por arte de magia lo vuelve político. Encuentra desfalcos, errores, fallas contables, lo que una auditoría arroja y es natural, suponemos que pase el informe a los diputados, si es que lo pasa, y que estos decidan si una cuenta pública o muchas serán aprobadas o no, por razones que solo ellos dominan, también es natural, es la costumbre. ¿Qué sucedería, se planteó en la mesa, si la Auditoría Superior hiciera su chamba técnica, la publicara y por otra vía las y los legisladores hicieran la valoración política? Todo variaría para bien, rápido y radicalmente. No más que, como lo otro desde que nos acordamos ha sido así, lo técnico y lo político imbricados para beneficio de unas y unos pocos, nos conformamos con lo que nos dejan, el desencanto ciudadano, tal como alguien lo llamó en la misma mesa. Las tradiciones que son parte de la cultura comienzan a mutar desde el momento en que pensamos que podrían ser y practicarse de otra manera. Un buen inicio sería pensar en lo que queremos y en cómo lo queremos para desde ahí fabricar el marco legal. No al revés, como suele proponernos el sistema, nuevas leyes para restaurar o perpetuar lo que le conviene. Será más contundente una red de ciudadanos y ciudadanas contra la corrupción que el más exquisito conjunto de normas publicadas en Letra de Oro. No corromper, no corromperse y que le caiga al que se raje. Medio año de este pacto nos mostraría, con hechos, que Jalisco es un lugar muy rico por su gente y por sus recursos. Muchas gracias. Bueno, pues sin duda el tema de la fiscalización es muy importante. Yo siempre he defendido que no se trata de un tema que debe ser ajeno a los ciudadanos, Augusto, porque cada peso que se desvía es cada peso que no llega al fin que debería cubrir. Por eso el desabasto de medicamentos en el sector salud, por eso la falta de médicos, por eso la falta de infraestructura, por eso los baches, por eso la falta de espacios en escuelas, por eso la falta de maestros frente a aula. Todo esto es solamente la consecuencia de este desvío constante de recursos. Por eso es un asunto que tendríamos que entender los ciudadanos, que nos es más cotidiano y más cercano de lo que normalmente estamos acostumbrados a aceptar. De acuerdo, está directamente relacionado con nuestra calidad de vida y no solo en estos impactos directos en el dinero, como acabas de mencionar, sino en los indirectos. La calidad de la obra pública tiene que ver con esa indolencia para recibirla, para ejecutarla, que es posible gracias a la corrupción. Al cabo, ya saben los constructores, ya saben los que deben sancionar la obra pública, que no pasa nada. Igual con la calidad de la educación y en cuanto a abasto de medicinas, igual con la calidad de los servicios médicos. Todo eso está mediado por esa indolencia que nos permite la corrupción en este país en el que ya sabemos que suceda lo que suceda, no va a pasar nada con nuestras acciones. Claro, y ayer en esta discusión sobre el modelo de auditoría, que se requiere un punto que fue básico y que fue además reiterado por el representante de la Auditoría Superior de la Federación, se deben transparentar los procesos de auditoría, no solamente cuando ya están concluidos. Él habló incluso de temas ya de más avanzada, como auditar ejercicios en el momento en que se está llevando a cabo el gasto de recursos, auditar ejercicios anteriores y, por supuesto, subir como ha venido haciendo en los últimos años la Auditoría Superior a una plataforma que pueda ser consultada en diferentes formatos por los ciudadanos a la página de Internet, ya sea si tú lo quieres consultar como base de datos o simplemente con el informe final. Así es, bueno, ayer nos llevamos esas magníficas noticias que ya estaban sucediendo para los enterados en el tema. Era muy sencillo, es muy sencillo entrar a la página de Auditoría Superior de la Federación y ver lo que está sucediendo con la revisión de las cuentas públicas. Basta ver los mensajes del Auditor Superior de la Federación para entender que está jugando un papel técnico, que no se mete la político y que simplemente rinde cuentas de su hacer. Lo dijo ayer el Secretario Técnico de esta Auditoría Superior de la Federación. La auditoría que no se da a conocer simplemente no tiene sentido. Las auditorías son para hacerse públicas. Al Consejo de Administración, que serían los diputados, y a los accionistas, que seríamos los mexicanos y las mexicanas. Si no se hacen públicas esas auditorías, entendiendo que pueden encontrarse diferencias que los funcionarios señalados pueden subsanar y que no sucede absolutamente nada. Es el proceso normal de una auditoría. En este tenor, yo les preguntaría a ambos, Sonia, Augusto, ¿cuál es el modelo de auditoría? En la búsqueda de este modelo de auditoría, mejor dicho, ¿qué características le pondríamos? Al menos tres características a la auditoría que debería cubrir hoy en día. Pues lo primero es que tiene que ser un órgano técnico y separado de los políticos para hacer algo en lo que todos coinciden, pero que no... Más que autonomía, ayer hablaba de un concepto mucho más allá, que es independencia. Autonomía e independencia. Exactamente. La autonomía se supone que la tiene por ley, lo establece la reforma del 2008, pero esto no se ha dado. Apartidista. Tiene que ser, por supuesto, tiene que ser apartidista. Y no solo en el nombramiento del auditor, sino inclusive de los mandos medios y bajos que participan en la auditoría. Tiene que ser transparente, tiene que evidenciar su trabajo de manera pública hacia todos. Tiene, me parece, una característica indeclinable que hablar con la verdad y no tenerle miedo a decir la verdad. Tiene también que iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cuando encuentre malos manejos, cuando encuentre malversaciones. Tiene que iniciar los procesos e informar a los diputados que esto está haciendo. No puede detener el proceso por consideraciones políticas. Así que me parece que la transparencia, la verdad, la sapiencia técnica, necesitamos a alguien que en efecto sepa no solo de temas contables, sino también ahora de temas informáticos, porque el acceso de las personas a la información es vital. ¿Desligada completamente del ejercicio del legislativo? No, debe seguir siendo un órgano técnico del poder legislativo para rendirle informes técnicos, no para hacer cálculos políticos. Rinde su informe, ayer lo decía el secretario técnico del Auditorio Superior de la Federación, no está reñido que el auditor presente su reporte y al mismo tiempo los diputados hagan la valoración política de los resultados. Pero una cosa no está reñida de la otra. Cuando se imbrica eso, cuando lo político y lo técnico está mezclado, siempre salen ganando unos pocos y a los ciudadanos, y esa es otra característica que debe tener la auditoría, a los ciudadanos nos nos queda más que conformarnos con lo que nos arrojan. ¿Cuál es esa otra característica? La auditoría debe estar arropada por los medios de comunicación y por las organizaciones de la sociedad civil, no para validar lo que hacen, sino para constantemente estarlo mirando y darle publicidad. Ayer nos sorprendió también este funcionario federal que nos dijo, nosotros iniciamos auditorías a partir de notas periodísticas. Cuando un asunto de corrupción se repite en los medios de comunicación, ellos actúan por oficio. Eso no ha sucedido aquí. Es decir, hay un mundo por descubrir, hay un mundo por hacer. Me parece que Jalisco tenemos con qué hacerlo y que ya es tiempo porque además, con las nuevas reglas del Sistema Nacional Anticorrupción, la auditoría federal va a tener atribuciones por sobre casi todo el gasto de los estados y municipios. Claro, y la otra parte son las sanciones, ¿no, Augusto? Claro, claro, que haya sanciones que sean equivalentes a las que se van a aplicar a escala federal en donde ya inclusive hay un catálogo. Bueno, pues ahí está. Hoy continúa la discusión, por cierto, a las 10 de la mañana en Casa Clavijero. Ahí seguirá la discusión donde hablaremos ya específicamente desde el perfil del auditor. Muy bien, muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, Ángel, muy buenos días. Augusto Chacón, titular del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Hacemos una pausa. Regresamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!